¿Cuál es tu nombre? Me gustaría saber, de corazón, que se sienta a tocar arriba del escenario de Carlos Café. Brevemente. Es un buen escenario. Bueno, equipo, se hacía falta de lugares. ¿Qué te parece, su amigo? Bien, bien. Perfecto. No me lo cuentan bien. Amigos, ¿tu nombre? ¿Y el grupo? Salafián, recto esto. Muy bien. Salafián, que se sienta a sentir al público, tanto en el canal, como en el canal, Me pido agradecidos, muchas gracias. Todas las mujeres, además, dejamos que fue lo máximo. Muchas gracias. Con la mano, la rectura también. Salafián, nombre y grupo. Amigos, gracias. ¡Bien! 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 Si preguntan, la dirigí a ella, querías saber qué se siente ser la única mujer representando a esta banda. Pero no te la puedo hacer a ti. ¿Dónde está ella? ¡Bien le güey! 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 Vamos con el próximo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tú? Tomás y Mala Maleza. ¡Bien le güey! 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 ¿Qué significa taquillero para un Mala Maleza? ¿Hay rock and roll? ¿Vale Rock and roll? ¡Claro! Claro. ¿Hay rock and roll taquilla. ¡Ese es mala palaza! ¡Bien! Ahora un aplauso para Mala Maleza. ¡Bien! Muy bien, excelita de Kaiser Y se siente ser la única mujer, la única femenina, la única dama en la presentación del rock and roll. ¡Una reina rockera! ¡Reina rockera! Muy bien chicos, en este momento dejo en la presentación del murado al señor Mauricio Del, productor musical y director de marketing de Casa María. ¡Al cual pide un fuerte aplauso por favor! ¡Vamos fuerte aplauso por favor! Yo creo que en primer lugar, el fuerte aplauso es para ustedes. Quiero que se lo den ahora mismo a ustedes mismos, al público, por las siguientes razones. Porque aquí esta noche participaron bandas, algunas de acá de Santiago, otras de regiones. Y seguramente muchos de ustedes tuvieron una mentalidad parcial de yo vengo a ver a tal banda y lo demostraron en la primera canción. Pero poco a poco, el público se entregó, aplaudió y valoró el trabajo de todas las bandas independientemente de quien viniera a ver. Y eso hoy se les agradezco a ustedes. En representación del jurado, no es fácil, no es fácil tener a cinco profesionales con diferentes trayectorias en el trabajo en el mercado de la música en Chile. Y a veces el papel donde nosotros votamos dice algo, hay una suma de números, pero después hay que discutir con respecto a por qué vamos a entregar el primer premio en el segundo en los diferentes lugares. Lo primero es decir que estamos completamente de acuerdo en el jurado, que aquí hay cuatro ganadores y eso no es por decirlo, es un hecho, es verdad. Ya están acá, en esta instancia, en la cual dejan atrás a muchas otras bandas y estar acá ya es un gran premio. Pasemos ahora a lo que estamos esperando que diga. ¡No, no, 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 no! Así que, de alguna manera, tengo que escucharme. Gracias. ¿Le voy a pedir un favor? Eso sí. ¿Le voy a pedir un favor? Tal vez no estén de acuerdo, algunos, otros muchos sí, con los resultados que se vayan dando. Les pido respeto. Ya, y nos vamos, estamos valorando el jurado. Son cinco personas independientes que votan cada uno con su criterio. Después nos ponemos de acuerdo y creemos que estamos haciendo lo mejor para todas las bandas. Por lo tanto, lo último, antes de dar los resultados, el jurado se comprometió con escribirle un correo describiendo en detalle lo que consideramos la proyección, una crítica musical concreta y que le ayude a cada banda que participó independiente del resultado que obtuvo y creemos que eso, ellos, esperamos, lo valoren y lo suban también. Bueno, vamos con el tercer lugar. No sé si hay premios a entregarse. Mientras digo, en tercer lugar, sube alguien a entregar premios. Alguien que me indique cómo funciona para ver si incluye el resultado ya o el perro. Vamos con el tercer lugar. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Marcos, gracias. Marcos nos va a ayudar a entregar el tercer lugar. El tercer lugar es de Hard Rock Rising 2013. Con especial mención en proyección, es para el grupo Mala Maleza. Vamos con el segundo lugar. Yo trataría de describirle los premios que se llevan cada una hora, pero me imagino que eso se publicará o se anunciará. Cada uno va a recibir algo en este momento también, aparte del gran premio que es participar en la final mundial. El segundo lugar. El segundo lugar. Que fue una decisión muy compleja, porque la proyección en este caso tiene que ver no solamente con la presentación sobre el escenario ahora, acá, y lo que van a tener que hacer eventualmente cuando viajen por el mundo representando a Chile, con el buzo de Chile. Es lo que se espera también de ellos participando como en internet, como la capacidad de convocar votos, de convocar gente que los apoye por internet. Por lo tanto, tenemos que votar pensando en esas cosas también. El segundo lugar es para el grupo Reincuerto. Reincuerto. ¡Gracias! El primer lugar que recibirá esta noche, aparte de la plataforma por la que nos va a llevar Hard Rock Café alrededor, esperamos que compitan representando a Chile para que logren el gran premio final de representar a Hard Rock Café alrededor de todo el mundo, reciben el premio de Casa Amarilla de 500.000 pesos en instrumentos musicales o kanji, como ellos prefieran hacerlo después, además de un pack de accesorios y qué sé yo. El grupo que se hace merecedor del primer lugar esta noche en Hard Rock Rising es Delta. ¡Gracias!